Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy traigo un vídeo súper especial para mí porque andaba detrás de esta marca, mi canal desde hace tiempo, porque veía vídeos y vídeos y vídeos por aquí por YouTube y es cierto que hace un mes me enteré que estaba ya aquí aterrizada en España. Son poquitas las personas que forman esta compañía aquí en nuestro país y he tenido la oportunidad de formar parte del equipo, de compartir mi pasión por la marca con ellos. Hice un primer pedido inicial del cual aún no era equipo de ellos y aquí me ha llegado, lo acabo de abrir para ver que todo estuviera bien. Comentaros, no me voy a enrollar mucho. Esta marca es nacida en Hidajo, en Estados Unidos y pues básicamente son especialistas en aromas del hogar, en contenido de ceras, productos de limpieza y productos súper respetuosos con el medio ambiente pero a la vez tienen unas ceras que sería lo equivalente a las wax smells pero sin usar nada, nada de llamas ni de productos tóxicos como digo. Entonces está súper bien porque a nivel de niños y si sois madres, si sois mamás, queréis siempre aquello, tener una velita pero no podéis porque sabéis que es peligroso, podéis conocer ya esta marca porque como os digo, todo son cosas sin llamas. Entonces ahora os enseñaré y os explicaré porque tienen bastantes productos como digo. Pero nada, os voy a enseñar lo que me ha llegado en este contenido. Primero que tengo que deciros que es súper cuidadoso el empaque con el que viene la caja. O sea, viene muy bien protegido y eso que no hay contenido de cristal. O sea, para empezar, muy buena impresión, ¿vale? Entonces, yo hice personalmente un pedido de 10 barras de ceras. Estas ceras, ¿vale? Ahora os enseñaré. Son como esta, por ejemplo, las cogí en oferta porque tienen muchas ofertas en todas en su web. Os dejaré por aquí abajo mi enlace a la tienda. Y una particularidad que tienen, bueno, aparte de lo bonito que es el empaque, que me encanta, tienen en formato de 8 cubos de cera. Total son 74 gramos, creo recordar. Y están hechas a base de parafina orgánica, juraría. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se utiliza esta cera? Quizá algunos ya conocéis, pero para los que no, os explico. Es fácil. Simplemente necesitáis un calentador, ¿vale? Que Sensi tiene las suyas propias. Un calentador que va enchufado a la corriente, simplemente a la corriente. Entonces, ese calentador, cuando lo encendéis y ponéis una o dos cubitos de esta cera. Cogeis, lo ponéis, cuando ya está encendida la lámpara y eso, al cabo de uno o dos minutos, empieza a soltar aceites. Y aceites por el ambiente y os deja, o sea, es impresionante lo que llega a difundir ese aroma y alcanzar. Porque, como os digo, en un espacio así bastante grande, como puede ser una sala, si tenéis un comedor grande, os lo va a llenar bastante. Pero es que si lo ponéis en un baño, en una estancia pequeñita, la sensación, el impacto de olor es dos veces más grande que no en una sala grande. Total, no me quiero ligar más. ¿Qué he pedido yo personalmente? Pues bien, Sensi lanzó, lanzó por febrero para San Valentín una edición súper bonita, de la cual aún creo que está en web y podéis aprovechar. Son estas tres barritas, ¿vale? La primera de todas se llama Together Forever y es en este color así lila, súper bonito. Me enfoca bien ahí mi cama, pero bueno, ya podéis haceros a la idea. Y este de aquí, las notas que hemos listado, lleva... Dejadme ver, por favor, porque... Aquí, lleva manzana, fresa y sweet pea. Que sweet pea es como una flor muy dulce, como la arvejilla, le diríamos. Y algo que... ¡Wow! Algo que no me esperaba que tuvieran es esto de aquí, que es un sellador metálico, el cual no lo voy a abrir aún, por si acaso. Y huele desde afuera, así que no lo voy a abrir por si acaso, por si lo quiero luego regalar o algo. Os digo, primeras sensaciones. Lo primero que huele es floral. Es muy fuerte la flor sweet pea, ¿vale? O sea, que si no os gustan las florales, esta no os va a gustar, porque es muy floral. Y sí que es verdad que por la base tiene como una esencia así de... No detecto fresa, pero sí que una manzana. La manzana sí que la detecto. Quizá... Esto varía mucho. Quizá luego, cuando se derrita y se caliente, ¿vale? Las esencias que son así más suaves salgan a la superficie. No sé si me explico. Bueno, de momento esta está bien, ¿vale? Pero sé que me va a gustar mucho más esta de aquí. ¿Por qué? Porque es más frutal. Se llama It's Love. Tiene el color así fresa o rosa. Y esta de aquí trae de notas... It's Love. Mandarina, flor de frambuesa y chispeán de azúcar. Entonces, esta me va a gustar más porque es más dulce, seguro. Mucho más dulce. Es casi como una golosina. Me recuerda a una golosina de fresa y mandarina. Y esta tendría que haber cogido más de esta. Esto yo lo cogí en un trío, pero lo podéis comprar mientras hayan existencias por individual, ¿vale? Y eso. No sé, estoy muy contenta de momento con las primeras impresiones. Después está esta de aquí que se llama You Are The One. Color súper bonito. Me encanta este turquesa. Y esta de aquí, quiero recordar que era un poco más fresca porque trae pepino, manzana verde y aloe vera, ¿vale? Esta para verano creo que va a estar muy bien, muy bien. También viene sellada. Y sí, esta de aquí sobre todo predomina el pepino. Mucho pepino. Pero sí que es verdad que con la manzana como que lo hace un poquito más frutal. Esta también está bien. No es de mi favorita, pero de las tres, sin duda, esta de aquí os la recomiendo. Y no sé, de momento súper bien, súper bien, súper bien. Ahora, seguimos. Quiero dejar para el final la colección, una colección especial que he sacado de Pascua, Sensi. Ahora voy a enseñar otra que creo que lo hicieron por el décimo aniversario de Europa, de Sensi Europa. Esta de aquí se llama Rise and Sunshine y tiene por aquí todo lo que es la ciudad de Londres, de London. Esta de aquí, a ver si lo tengo anotado. Eh, Rise, 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 aquí. Lleva naranja, cereza y vallas, eh, a ver, vallas rojas, sí. Creo que me va a gustar mucho simplemente porque soy fanática de cereza. Me vuelve loca todo lo que tiene cereza. Ay, no sé. Esta de aquí, el color es así, naranja. A ver qué tal. Vale, esta no viene sellada, ¿veis? Esta no es edición limitada, no viene sellada. Mamma mía. Esta creo que es uno de los mejores aromas de cereza que he olido hasta ahora. Además que está tan, o sea, está tan bien mezclada con la naranja. Sí, o sea, definitivamente esta tendría que haber ordenado más porque además está súper rebajada. Y bueno, no os quiero liar mucho más. Simplemente deciros que de momento, o sea, las sensaciones que tenía de la marca están superando las expectativas de momento. Bien, otra que conocí de esta, de este aniversario de la marca, del décimo aniversario, es esta de aquí que se llama Sherry Set. A ver, enfoca. Por favor. O sea, Sherry Set también, esta de aquí tiene de fondo también de Londres, no sé. Ah, no, perdonad. Es que no es que sea de Londres, es que yo estaba viendo solo el Big Ben, pero lleva ahí todos motivos de un montón de ciudades, perdonad. Lleva como Big Ben, el de la Sagrada Familia, la Torre Eiffel, la Noria de Londres. Lleva bastantes cositas de motivos así internacionales. Y esta de aquí, Sherry Set, es una esencia, creo, también frutal, juraría. Dejad de mirar. Sherry Set. Sí, lleva vallas de goji, flor de la pasión, jazmín rosa y destellos de guayaba. Entonces, esta de aquí es un poco más floral, vamos a ver qué tal, porque yo no soy muy 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 fan de las flores, la verdad, pero cuando están mezcladas con aromas frutales, cambia la cosa. Es súper bonito el color, así en lila, un liláceo. Y os puedo confirmar que es que las flores las están haciendo bastante realistas y son bastante fuertes, muy fuertes. Lo primero que les he visto, sin duda, es jazmín, jazmín rosa. Jazmín rosa, no sé si es un jazmín mezclado con rosa o si es un jazmín rosa, no lo sé, pero es floral, floral como floral abierto, que denota abierta como una flor blanca. Sí que es verdad que de frutal es difícil así a primeras destacar lo que lleva, pero lleva fruta, lleva fruta. Esta de aquí está bien, no es de mis favoritas simplemente por el hecho que lleva un poco de flor, pero bueno, esto, esto luego varía, porque a lo mejor cuando se calienta cambian las notas, como digo. Otra que pedí, ya llevamos diez minutos de vídeo, diez minutos y quedan bastantes. Se llama Blackberry Vanilla o Vanilla Blackberry, perdonad. Esta lleva aquí como un sello del mes, creo que era la mensual, por eso estaba en oferta. Y el color es un poco más oscura que la otra, es un lila así bastante oscuro. Esta aquí, Vanilla Blackberry. Las notas son zarzamora, ámbar y vainilla. Entonces creo que va a ser un aroma bastante dulce, pero a la vez especiado. Viene sellado también. Bien, wow, no me lo esperaba así. Ahora os digo por qué. Porque al tener la vainilla yo me esperaba que iba a ser como un tipo olor a pastelito, dulce, súper dulce, como cremoso. Pero lo que puedo detectar es que no las quiero abrir, ¿vale? Porque a lo mejor estas luego son de regalo o hago muestrecitas, o ya veré qué hago. Pero os puedo decir que es una zarzamora muy oscura, muy madura, para que os hagáis a la idea. Y sí que es verdad que el fondo de la nota de vainilla mezclada con ello hace como una nota crush tart, no sé cómo decirlo en español, pero como tart, como tipo tarta, tarta de mora. No sé si me entendéis. Es muy buena. De hecho, no la esperaba así, o sea, me la esperaba diferente. Esta de aquí está muy bien. Y ahora, ah sí, ya me acordaba. Pedí una porque Sensi tiene licencias Disney y esto es algo que yo no sabía. Y hay mucha afición y club y gente que se vuelve loca por Disney y que compra mucho solo porque lanzamos cosas de Disney. El caso es que vi esta de aquí de Aladdín. Aladdín es una película súper especial para mí. Me encanta. La vi y no me lo pensé. O sea, la cogí, aún estaba en stock. Es una edición antigua, creo. Se llama Free Wishes y el color es azul, es súper bonito. Esta me gusta mucho. Y este de aquí, a ver, Aladdín... Sí, es frutal. Lleva arándanos, ciruelas azucaradas, moras maduras y arándanos rojos. Yo creo que esta ha sido una de mis favoritas y me arrepiento de no haber cogido más. Me arrepiento. Pero bueno, vamos a ver. Esta también, al ser edición limitada, viene sellada, que me encanta. Esos pequeños detalles... Guau. 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 Tendría que haber cogido más de esta. Vale, os digo. Yo soy fanática de los arándanos, de los blueberries. Llevo muchos años, llevo casi 10 años, con todo este tema de velas, aromas... O sea, soy una apasionada y una friki de los aromas y me encantan los arándanos. Y si no tengo 10 velas de aromas de arándanos, no tengo ninguna. He de decir que después de una marca que no voy a decir que es mi favorita, esta va a ser junto con esa una de mis favoritas. Y os digo por qué. Los arándanos, ¿vale? Son azucarados. Y no sé si habéis probado alguna vez un dulce así, azul, una golosina, que lleva mucho azúcar. Es casi como un... Es que no sé. En Estados Unidos creo que se llama... Rockets... Es un dulce que se hace para el 4 de julio, para una festividad. Y lleva arándanos. Y lleva como cereza. Y aquí no le dice que lleva cereza, pero yo puedo detectar como que es ácido. Es un arándano ácido. No es el típico arándano genérico. Es un... Es como un dulce. Es una golosina de arándano, para que os hagáis a la idea. Es que no os puedo decir mucho más. Azúcar, arándano, cítrico... Es increíble. O sea, es uno de los mejores... De los mejores que he probado. Y me arrepiento de no haber pedido más. Pero bueno, creo que aún está en web rebajado. Y finalmente pedí un trío que lanzaron, que ahora sí que sí os lo enseño. Va. Es de la edición de Pascua de este año. Y en cuanto vi, sobre todo por el amarillo, cuando vi esta colección, dije... Ni me lo pienso. Aunque no esté rebajado. Me da igual. O sea, yo sabía que me iba a gustar. ¿Por qué? Porque primero que todo trae, aparte de sus colores... ¿Vale? A mí me encantan. Trae una fragancia de arándanos. Que se llama Blueberry Burst. Y esta de aquí. ¿Vale? Creo que va a ser el mismo concepto que la de Aladín. Porque es así bastante dulce. Y lleva arándanos, zarzamora y azúcar. Y sí que es verdad que yo estuve viendo ya vídeos anticipados a otras chicas de comunidades en sí. De Estados Unidos, especialmente. Que decían que tenía como un toque azúcar caramelizado de fondo. Que era más tart. Que no era tan golosina. Entonces, vamos a ver qué tal. Esta viene sellada también al ser edición limitada. Y bueno, deciros que el azul índigo es precioso. Y esta... Vamos a ver. Vale, sí. Os confirmo. Esta no me gusta tanto como la otra. Por el simple hecho, está bien. Pero es un arándano genérico. Como os digo, es un arándano... Más tart. Más tarta. Más cremoso. Más oscuro. Imaginaros una tarta que ponéis mucha mermelada de arándanos y azúcar por encima. Huele a esto. Está genial. Pero como estoy tan acostumbrada y me gusta tanto ya los arándanos. Y todas las fragancias que tengo son igual que esta. Huele casi igual. Así a frío, eh. A un cold sniff. ¿Qué se dice? Aún no las he probado, no las he encendido. Pero cuando las derrita, os diré. Que esto cambia luego, como os digo. Me gusta más la de Aladim. Simplemente porque es más acida, más... No sé, más golosina, más... Más yo. Esa sería una. Luego, dejo para lo último la... Creo que la que me va a gustar más que es esta. Luego está esta de aquí que se llama Raspberry Lollipop. Y esta es como así en tono... Cereza oscura. No sé cómo describirlo. Y a ver qué tal. Esta de aquí lleva... Puré de frambuesa, azúcar cristalizado y vainilla. Wow. Sí, es cierto. O sea, me dijeron y me advirtieron que no olía en sí a una frambuesa normal. No sé si os... Habéis probado alguna vez esas golosinas que son como regaliz. Pero las rojas. No sé si me explico. Son unas de fresa. Pero es como... Liquorice. Creo que se dice en inglés. Es como... Sí, regaliz. Regaliz. Pero roja. Como cereza o... No. Una regaliz de frambuesa, vamos a decirle. Es muy diferente a todo lo que he probado. Y es verdad. No es la típica frambuesa. O sea, os puedo decir que esta es muy diferente a todo lo que he probado. Vale la pena. Esta sí que sí. Personalmente, ¿eh? Que todo está genial. Pero os digo mi sincera y humilde opinión de todo lo que estoy probando. Entonces eso. Que se detecta mucho más que un azúcar, vainilla y frambuesa. Y yo detecto como si oliera a una regaliz de fresa. O de... No sé. De cereza o algo así. Y por último. Y ahora sí que ya cerramos el vídeo con esta. Esta es una de mis altas expectativas. Se llama Lemon Roysel Cake. Es como una tarta de limón. Y esta de aquí lleva azúcar lila. Aunque en la web inglesa ponía que era azúcar de la flor lilac. Rocío de vainilla. Y pastel de mantequilla de limón. El color es espectacular. Me encanta. Y vamos allá. Vamos allá. Guau. Vale, os comento. Estoy un poco impactada porque yo he olido y he tenido muchas de esencias de pastel de limón. Porque soy fanática también, igual que de los arándanos. Y esta os he de decir que lo que más noto es el bizcocho empapado de limón. O sea, es como un bizcocho húmedo de limón. Y ya luego por encima detecto como la vainilla, la crema. Es como, imaginarme, un pastel de cumpleaños de limón y encima la crema, como el topping. Es increíble, es espectacular. Porque he probado y he probado esencias de limón, así de tartas. Y suelen ser típico, genérico, vainilla con limón. Pero es que esta de aquí le detecto el bizcocho. Y lo curioso es que aquí no lleva bizcocho. Bueno, pone pastel de mantequilla. Que puedo decir que quizás es el cake. Y sí que es verdad que rocío de vainilla. Es porque vainilla no se le detecta así como contundente. Es como que está bien camuflada. Bien camuflada y la nota del azúcar lila o de flor de lilac no la noto. No la noto. Es... O sea, me ha dejado... Yo tenía una idea. Pero me ha desbancado la idea. O sea... Pero para bien, ¿eh? O sea, para bien. No sé, me ha sorprendido. Pero la verdad que estoy bastante contenta. Porque tenía unas impresiones. O sea, tenía como unas ideas. Y me las ha desbancado totalmente. Pero para bien. O sea, para... No sé. Nada. Conclusión. Hice un pedido de 10 ceras iniciales. Porque quería probar. Quería probar las esencias de la marca. Estaba, como digo, hace años detrás de la marca. Y al fin he podido conseguir estos productos y formar parte de la familia. No puedo ni hablar. Estoy nerviosa. Y nada. Voy a estar haciendo reseñas si puedo. Porque mi tiempo no me lo permite mucho. Yo soy... Me dedico a otra cosa. Pero mi tiempo libre, como siempre digo, me dedico a lo que realmente me gusta. A mi pasión. A mis esencias. A mi bienestar y a mi hogar. Y bueno, no solo yo. La gente que me rodea ya sabe que también disfruta de ello. Porque le gusta lo que yo hago. Y toco madera para que siga siendo así. Y nada. Os he compartido este ratito y este pedido que me acaba de llegar hoy. Pero deciros que... Está haciendo una semana de ofertas bastante grande, en esencia. Y va a ser la que viene. Si no esta, no sé si llegarán. Pero va a ser... Va a haber más contenido en este canal de la marca. Porque hice dos pedidos más. O sea... Con eso os digo todo. Y bueno, bueno. Os estaré haciendo vídeos si os sigue gustando este contenido. Yo, como digo, lo hago en mi rato libre. Porque me encanta. Y bueno, bueno. No quiero decir nada más por avanzado. Muchas gracias familia por estar viéndome por aquí. Agradecida. Si os ha gustado, como siempre, dadle manita arriba. Dedito arriba. Y nada familia. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Mua!